Nicole Neumann y Mary del Cerro disfrutaron del de Maxi Truso en Punta del Este. En Punta del Este, se presentó la alianza Wilson-Tobal, Elden, que suma a sus artículos de decoración los productos Smeg y Subcero. En el evento tocó Maxi Truso y Nicole Neumann, Mary del Cerro y Germán Paolosky disfrutaron el ritmo de su música. Al evento asistieron un total de 300 personas entre celebrities y empresarios uruguayos y argentinos convocados por el PR Leo Mateu de Red Carpet Agency. Según se pudo saber, la modelo que está recientemente comprometida con su pareja Manu Ursera. Fue la figura de la noche y captó todas las miradas por su fantástico look. Además, estuvieron presentes María del Cerro y Meme Buquet, Germán Paolosky y Sabrina García Arena y Maru Botana. Entre otros, además de Agustina Gutiérrez, Wilson-Tobal y los hermanos Sebastián, Michel y Diego Tobal.